ok es corrida 100 metros libres de aquí hasta allá hay 50 metros y de regreso son 50 metros así que son 100 metros en total vaya cuando escuchen el pito atrás de la línea a la punta por favor y atrás de la línea la punta atrás seguro que va a correr con zapatos porque zapatos te pueden quedar medio camino papá los tenés tan al calambre si te parece calambre cierto pongan la mejor para que esté a cabalito en esta línea para que esté bien rectecito quite eso de ahí por favor y allá al final pueden estar dos hombres o alguien para que lo detengan que no vayan de paso hasta por allá ok allá está el diablo pendiente de que toquen voy a estar viendo que si lo hagan como tiene que ser cuando escuchen el pito comienza en su marca listo ok dicen que el que avance la siguiente ronda es juanga por un segundo media cabeza a este fíjese que allá está diciendo el refri que pasó algo diga por favor referencia porque yo también lo noté y el problema fue que tocó yo escuché que dijo que con la mano con la pata y con la mano le hizo que el chugar lo bajó con la mano no sé es cierto es cierto yo me percaté de eso así que lo que vamos a hacer es repetirlo con la mano chuga lo hizo bien y vos tocaste con el pie y ahí te impulsaste tiene que ser nada más con la mano y regresarse o sea pueden ser la dos manos pero no los pies ok pues si la regaste más que te va a echar el muro ya está flojo de la jennifer jajajaja ok listos listos y en esta ocasión se la lleva pirri así que pirri todo bien allá referí todo bien todo perfecto dice así que pirri avanza la siguiente ronda e impulsante regreso se detiene lo que hace es detenerse porque tienes que ir pendiente de frenar ahí ajá tiene que ser con las manos ok vamos ahora con la ronda femenino y para eso vamos a llamar nada más y nada menos que a a a a a a a a la representante de méxico a a a a a a a a Versus Carmen ¿Seguro que lo va a hacer descalzo? Si es veloz esta bicha Fue cúchica Sorprende su velocidad ¿Lo va a hacer descalzo con zapatos? Ok De llegar De tener Tocar con la mano y regresar Ok, tengan cuidado Que un deslizón aquí puede ser crucial Pueden quedar hasta sin dientes No, de la segunda, de la primera línea La primera línea, Carmen, más adelante La otra línea es así Punta La primer pie atrás O sea, atrás la línea Si, toca llegar Más acá, más acá Este cuadro es el carril Aquí en medio Más, más acá Vas a tener que pegar en la barda verde Con la mano y regresar rapidito Sin detenerte ya Ok No llevan teléfono No llevan nada que les pueda caer Nada No vayas a tocar con la mano Que tenés fodida Bicha, que te va a doler Ok Se pueden amarrar el pelo Porque eso les va a estorbar Nayel Amarrate el pelo Porque eso te va a estorbar en la corrida Sí Vamos a hacer otra grilla de caballa Ajá Ok Ahora sí Estamos en iguales condiciones Una a chuña Y otra con zapato En su marca Listo Cuando escuchen el pito En su marca Listo Vamos a ver Van iguales condiciones Llega la Carmen Toca, toca Y regresa Y regresa Y Vamos a ver quién llega primero La Carmen Avanza a la siguiente línea Vivo de ronda Ok Vamos con la siguiente ronda Masculina Vamos Ay amarra Nada más y nada menos que Gordura Coco Versus Experiencia Y viejes Pay No Más o menos buscando las condiciones Iguales Sí En otras palabras Las gordas Ah ok Ok Atrás la línea Coco Coco El pie atrás de la línea Ok Empezamos Al pito En su marca Ahí anda Jodido Pay ¿Por qué? Anda Jodido Pay ¿De dónde? Ah lo mismo de aquella vez Ok Comenzamos Al pito Él se marca Listo Miren Coco Parece que está jugando frisado Con una pata Va corriendo el viejito Toca Llega Toca Se detiene Y con una pata Sigue avanzando Y Coco Se lleva A la otra ronda Pero para jugar Yo primero a mi pata Para jugar Para jugar No Se cae y se pregó Ahorita Ahí ya no aguantaba más Por eso Ah la pata Va es cierto Ok Vamos La siguiente ronda Femenina Y En esta ocasión Se enfrentan La Cataleya Versus Casey Vamos a ver Quien corre más rápido Y Llegan Bien Más adelante El pie de Cataleya En la línea Por ahí Cabal Ok En su marca Listo Cataleya Agarra posición Hija Agarra posición Mira pues Como que a tirarse El agua Va A ver Agarra mi punto A mi que importa Decirle Y listo La Cataleya Llega ventaja Empieza Y toca La Cataleya Y regresa Y Para Parece que la Cataleya Un Flash Y llega Primero Una normal Te ganó Tenía que dejarla ganar Ay no Vaya Oiga Tenía que dejarla ganar Ok Ronda de hombres En esta ocasión Se enfrenta Nada más Y nada menos Que Dos Que tienen Iguales Pata Larga Paterna Sapo Colombia Versus México Quien ganará Y quien avanzará La siguiente ronda En su marca En su marca En su marca Listo Listo Paterna Corre raro Pero va Y está tomando la ventaja Llega primero Y avanza Y sigue El sapo El sapo lo sigue Y pasa Pasa paterna La siguiente ronda Hay que Hay que Apoya a tu hombre Vos Ronda masculina Así ya Ronda masculina Y en esta ocasión Se va a enfrentar Nada más y nada menos Que Femenina Dije Dije masculina Ay mi cabeza Ay mi cabeza Está como el de la catalella Pienso una cosa Y digo otra Ok En esta ocasión Se van a enfrentar Dos mejores amigas La gringa La rubia De la línea esa Aquí No es cierto Ok Como fue Ya no le voy a contestar Los audios Que me manda Oica Ok En su marca Listo Lleva la ventaja La negra Pero la No se queda atrás En la última Ronda En la última En la última Vamos a ver Se va a No Gana la negra Es que dice Que los negros Tienen sangre De atleta A ver Será cierto Eso Ok Siguiente Ronda Masculina En esta ronda Se enfrenta Nada más Y nada menos Que El Chele Y el Diablo Vaya Vaya Chele Tenés difícil Papá Tenés que sacar Toda tu guinda Vos sos de los más rápidos Así que Sócela Papá Tenemos a Bélgica Versus El Salvador Quien avanzará Siguiente ronda Lo descubriremos En el siguiente video Vaya Chele Vaya Chele